El PSOE de Casares reclama al Ayuntamiento mayor celeridad para iniciar cuanto antes la construcción de una pasarela peatonal. Se trata de una infraestructura necesaria en Casares Costa, ya que permitirá unir los paseos de Playa Ancha y Playa Chica. Actualmente estas zonas están incomunicadas. Los concejales socialistas en el consistorio, José Antonio Muñoz Pineda y Laura Ocaña Reyes, han visitado la zona para denunciar esta situación que sufren los vecinos. Hasta ahora el equipo de gobierno de Izquierda Unida colocaba pasarelas provisionales en verano, pero el PSOE quiere que se dé una solución definitiva. Para ello solicitarán también la creación de una comisión de seguimiento para que se supervise la ejecución de esta obra que ya cuenta con un presupuesto de casi 165.000 euros y que está financiada por la Diputación Provincial. El proyecto contempla el puente peatonal y la mejora del paseo litoral desde la Torre de la Sal hasta el Arroyo de la Parrilla. Los socialistas de Casares lo que exigimos al equipo de gobierno y al ayuntamiento es que agilice esta obra de la pasarela que une Playa Chica con Playa Grande y que sea ya de una forma definitiva, no provisional como lo han hecho los años atrás. Lo que queremos es que Casares Costa no sea la gran olvidada, como lleva siendo así durante décadas por el equipo de gobierno de Izquierda Unida. Lo que queremos es que Casares Costa cuente con las infraestructuras necesarias para que sus vecinos y vecinas puedan ser como el resto de los núcleos de población y no sean la gran olvidada.